La férrea lucha de las autoridades federales y locales contra el cártel de Tláhuac ha dejado a varios de sus líderes relativamente fuera del negocio, ya sea asesinados o detenidos. Así fue el caso de Enrique N., alias El Quijote que autoridades federales consideran el presunto nuevo líder del cártel de Tláhuac. Dicho término se lo da la Procuraduría General de la República, PGR, esto pese a que fue detenido el pasado 8 de marzo. De acuerdo con un comunicado, El Quijote ya tiene vinculación a proceso por los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina, cocaína y marihuana. La captura de Enrique se dio luego de que fuera liberada una orden de aprehensión en su contra. Elementos del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, SEIDA, con apoyo de la Policía Federal, catearon su domicilio ubicado en la delegación Venustiano Carranza. Junto con El Quijote se aseguró droga y dinero en efectivo. Sobre las sustancias adictivas se detalló que fueron metanfetamina, cocaína y marihuana, mientras que sobre el monto obtenido no se precisó. El 20 de julio del año pasado, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, líder del cártel de Tlahuac, fue abatido por elementos de la Marina, junto a él otras siete personas relacionadas con dicho grupo delictivo. A partir de ese momento, todo cambió para la Ciudad de México. El asesinado de El Ojos exhibió la operatividad del crimen organizado en la capital y salió a la luz una banda criminal que operaba en las sombras. Tras la muerte de Pérez Luna, José Eduardo Zamora Jaime, alias El Cholo, quien habría sido su líder de sicarios, fue identificado plenamente como el sucesor de El Ojos. Iniciado en el crimen con la familia michoacana, El Cholo conoció en dicha organización a El Ojos, quien se lo llevó a la capital del país para comenzar su propio grupo del crimen organizado. El Cholo no quedó mucho tiempo al frente del cártel de Tlahuac, pues a los siete meses fue detenido. Fue el 16 de enero cuando, sin dar detalles de su detención, el titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, Edmundo Garrido, mencionó que El Cholo se encontraba ya preso en el reclusorio Oriente. Un mes antes, el 11 de enero, elementos de la Policía Federal anunciaron la captura de Uriel y Sájel Cochi, quienes lo presentaron como el sucesor de El Ojos. El sujeto de 31 años de edad fue detenido en una vivienda localizada entre las calles de Sontle y Ajetres Oriente en la colonia Los Picos, delegación Iztacalcó. De acuerdo con la PGR, a El Cochi le aseguraron armas de fuego y droga. Cinco meses antes, en la delegación Tlahuac, en calles de la colonia La Conchita, fue detenido El Giovanni, considerado uno de los principales colaboradores del primer círculo del abatido Felipe de Jesús Pérez Luna. El Giovanni, es acusado del homicidio de un ex comandante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Frem, en Iztapalapa, el 2016. En sus redes sociales El Giovanni, presumía su amistad con Miguel Ángel Pérez Ramírez, el Miki, hijo de El Ojos, quien también tenía un alto rango dentro de la organización, pero fue detenido en Acapulco antes del abatimiento de su padre. Desde que comenzó la cacería contra el cártel de Tlahuac, las autoridades presumen que ya han detenido a siete personas del círculo cercano de El Ojos. Además, detallan que más 74 personas relacionadas con la dicha organización criminal ya han sido detenidas.